buenos días chicos buenos días buenos días buenos días muy bien vamos a empezar primero lo que vamos a hacer es un pequeño repaso para ver si recuerdan lo que vimos ayer porque vamos a continuar hoy con el tema entonces me gustaría que me fueran diciendo que recuerdan de lo que vimos ayer bien ¿nada? ¿no recordamos nada? estamos viendo sobre lo de la lógica y las características, conceptos y así los conceptos, lo de la lógica y la estructura y así ok, muy bien lo que recuerda lo que recuerda de la clase de ayer ok, muy bien ¿nadie más? la clasificación de conceptos por su extensión, por su composición y por su perfección muy bien, gracias todavía no abordamos los de perfección pero vimos los tipos dime hija, dime vimos los tipos de conceptos los tipos de conceptos, sí muy bien, muy bien muy bien ¿algo más? bueno recordemos que cuando vimos la clasificación de los conceptos que fue lo último que vimos vemos que se pueden clasificar según su extensión según su comprensión según su perfección en la parte de la de la comprensión digo de la extensión es por la cantidad de de objetos que se incluyen en el concepto en la comprensión según la cantidad de conceptos que usemos para definir a uno en la comprensión Y pues de cada tipo hay varios conceptos que se manejan. Ahora, vamos a ver los que se clasifican según su perfección. Aquí tenemos tres tipos de conceptos, empezando por los conceptos claros. Los conceptos claros son aquellos que podemos distinguir con precisión con respecto a otros que pudieran ser parecidos. Cuando hay claridad en la comprensión del concepto, nos podemos decir con toda seguridad que ese concepto es esto, esto, esto. Y nos queda clarísimo, a eso se refiere. Cuando no podemos hacer esto, cuando no podemos decir con seguridad que un objeto, un concepto es lo que es y que aparte lo podemos diferenciar de otros que se pueden parecer, entonces es un concepto oscuro. Como dice acá, contrariamente a los conceptos claros, los conceptos oscuros son aquellos que no sabemos distinguir en forma adecuada con respecto a otros similares. O sea que nos confunde o simplemente se presta a algún tipo de ambigüedad. No, como que no ha quedado muy bien, muy bien aprendido. Y lo podemos confundir con otra cosa. Hay que revisar las cuestiones de conexión, de equipo. Porque si los demás no me escuchan, entonces el problema es mío. Bueno, pero si solo uno no me escucha, tiene que revisar sus cuestiones. Y bueno, cuando nos queda completamente entendido lo que es el concepto, es un concepto claro. Cuando no nos queda, o nos confunde todavía qué es, es un concepto oscuro. Los conceptos distintos, que es el otro tipo, de alguna manera este tipo de conceptos complementan a los anteriores. Son aquellos conceptos que además de conocer en forma exacta sus características básicas o esenciales, profundizamos en ellos, logrando tener un conocimiento muy completo o exhaustivo. Un concepto se puede volver claro, o sea, puede ser claro y distinto a la vez, porque podemos diferenciarlo de otros. Pero en el caso del concepto distinto, digamos que hay como que una especialización. Casi casi nos volvemos expertos en ese concepto. Si ponemos el ejemplo del corazón, por ejemplo, nosotros nos queda claro qué es un corazón, ¿sí o no? Nos queda clarísimo qué es. Y nosotros, pues, tenemos un conocimiento básico del corazón. Según lo que hemos leído y lo que nos han enseñado y demás, ¿no? Si no nos quedara claro, si no nos quedara claro qué es un corazón, entonces sería un concepto oscuro. Hay cosas que tienen que ver con el corazón, que también son conceptos que como no lo hemos estudiado lo suficiente, no nos quedan claros. Esos aspectos que no conocemos, que tienen que ver con el corazón, son conceptos oscuros y se vuelven claros cuando los entendemos y los estudiamos. Pero, si siguiéramos hablando de esto y fuera de conceptos distintos, yo, como persona normal que me han enseñado qué es el corazón, pues yo tengo mi concepto. Pero una persona, un doctor que se dedica al área de cardiología, él tiene un concepto distinto, pero referente a que se especializa en el corazón. Entonces, tiene un conocimiento más avanzado de este órgano vital y tiene un concepto distinto, más profundo. ¿Ok? Esta es la última parte en cuanto a la clasificación de los conceptos. Vamos con las operaciones conceptuadoras. Estas operaciones son actividades que hacemos en la mente para que formemos y funcionen los conceptos que ya tenemos. Esto lo empezamos a formar desde chiquititos, como todo lo que hacemos. Y tenemos tres maneras o tres operaciones conceptuadoras. La primera es la definición, la segunda es la clasificación y la tercera es la división. ¿Quién me puede decir a qué creen que se refiere con definición? ¿En qué consiste esta operación? ¿Sería el concepto ya exacto o que ya está afirmado? ¿En eso consiste la definición? ¿En algo que ya está? Definir algo mediante fusiones cognitivas o solo la información exacta de algo. ¿Puede ser? Nos vamos acercando. ¿Algo más? ¿El significado específico de algo? Sí, puede ser. Muy bien. Ahora, ¿qué es la clasificación? ¿O en qué consiste hacer una clasificación como operación conceptuadora? ¿Agrupar factores similares? Recuerden que hay que poner la cámara. Muchos no tienen puesta su cámara. Ok. Está bien. ¿Algo más sobre la clasificación? ¿Organizar algo de forma específica? ¿Puede ser? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? mi cel está fallando y no ha agarrado bien la cámara ok, está bien nada más sobre la clasificación entonces dividir en grupos los factores importantes de algo ah, ahí hay un detalle no hay que confundir clasificación con división clasificar es una cosa y dividir es otra y tienen funciones completamente distintas lo que me acabas de decir María Ángel es de división y ya que comenzamos con eso ¿qué más me pueden decir sobre la división? ¿qué más me parece? para una mejor visibilidad de sus características ok, nos estamos acercando muy bien es la acción de separar cada parte de la estructura de algo o partes específicas sí, muy bien excelente ¿algo más? ¿qué más me parece? Gracias. Ok, vamos a ver entonces cada uno y vamos a ver todo lo que implica cada operación. Empezamos con la definición. La definición permite aprender, acuérdense que esa palabra es por aprehensión y no de aprendizaje. Permite aprender y caracterizar a los objetos mediante la búsqueda de sus notas esenciales. O sea, es la manera más común de formar un concepto, lo que normalmente hacemos. Veo el objeto, veo cuáles son sus características esenciales y digo, esto es esto según las características que tiene. Entonces, esa es la definición. Decir qué es y cómo se define según esas características. Cumple una función muy importante en el conocimiento. Ahorita vamos a ver para qué sirve hacer definiciones. Primero que nada, aclara qué son los objetos. Para que tengamos un concepto claro de las cosas, hay que definirlas y al definirlas se logra la claridad. Determinar sus características básicas importantes o esenciales. Al hacer este proceso de la forma más común, pues vemos esas características que al objeto no le pueden faltar y que hacen al concepto completo. Primero, eliminar confusiones o ambigüedades. Una vez que te queda claro qué es y sus características, pues ya no te vas a confundir. Sabes perfectamente qué es el concepto, aunque tuvieras los conceptos que se le parecen, pero pues tú sabes perfectamente qué es o cuál es. Entonces, enriquecer nuestro vocabulario. Mientras más conceptos conocemos y que nos queden claros, más palabras podemos pronunciar, más oraciones podemos formar, más razonamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cuando somos niños lo primero que nos enseñan son palabras y eso, con eso vamos formando conceptos. Y cuando se está aprendiendo a hablar, pues mientras más palabras dices, mejor. Y aún siendo grandes, siempre se aprende algo nuevo, incluyendo los conceptos. Aumentar nuestros conocimientos. Entonces, eso es punto con pegado. O sea, mientras más conceptos conocemos, ampliamos el vocabulario y el conocimiento. Para eso sirve definir y hacer esta operación conceptuadora. Los elementos que se involucran cuando estamos haciendo esta operación son dos. El definiendum, que es el objeto o cosa que vamos a definir. O sea, cuando decimos libro. Libro. Libro es definiendum. El definiendum es lo que decimos o expresamos del definiendum. La definición propiamente dicha. ¿Cómo define el libro? Díganme la definición del libro. ¿Cómo define el libro? Estamos muy callados hoy. Acuérdense que la participación se considera en su calificación Objeto conformado por hojas con temas del gusto propio Ok, esa es una definición Tal vez no de diccionario ni que sea textual Pero es una definición Entonces, el definiendo, en este caso Algo que tiene información Eso no está quedando claro Acuérdense que para definir tiene que ser algo muy específico Pero el definiendo es la palabra libro Definience ¿Qué es el libro? En el diccionario Tienen a su alcance un diccionario Ahí se ve claramente Definiendum y definience Palabra con su definición Que puede tener varias Pero al fin y al cabo así está organizado el diccionario ¿Ok? Ahora, hay muchas maneras de definir algo De definir a los conceptos Y tenemos esto que son los tipos de definición Díganme un objeto Un objeto cualquiera Lápiz Ok, vamos a agarrar al lápiz Vamos a agarrar al lápiz El borrador Bueno, el borrador Porque el lápiz lo vimos ayer Vamos a agarrar al borrador Ok Vamos a definir al borrador según los tipos de definición El primero que tenemos es Definición por género próximo o diferencia específica Este consiste en la caracterización de un objeto o ser Por la investigación de su género próximo o más cercano Así como su diferencia específica Características que lo distinguen de sus conceptos coordinados ¿Cómo definiríamos entonces borrador según este tipo? Este tipo es el más común Es el que nosotros agarramos normalmente para definir ¿Cómo definimos borrador? ¿Cómo definimos borrador? Objeto que consiste en borrar algo mal escrito Ok Ahorita vamos a ver en las reglas Ciertas cosas que hacen ustedes ahorita que están tratando de definir Se usa para corregir errores hechos con lápiz Goma que sirve para borrar ¿Algo más? Sirve para corregir un error Ahorita lo estamos basando en En la utilidad que tiene el objeto Objeto que utilizamos para corregir alguna mala escritura Ajá Ahorita estamos basando la definición En la utilidad que tiene ¿Creen que eso, el hecho de que corregir errores es algo esencial del borrador? ¿Es una característica esencial del borrador? Por supuesto que sí Sí, sí lo es Entonces Al definir por género próximo Estamos considerando las características esenciales del objeto Que si no las tuviera Entonces no sería Su tamaño puede variar al igual que su color y presentación Por supuesto que sí Eso es un tipo también de definición que ahorita vamos a ver Vamos con la O material El material no cambia mucho Normalmente es goma Pero también podríamos No, eso ya es meternos en otra cosa Ok Definición nominal o etimológica Esta consiste en recurrir a las raíces etimológicas Ah, sí El de pizarra Hay que especificar de qué borrador estamos hablando Entonces Las raíces etimológicas de la palabra que designa el objeto Que se va a caracterizar Estamos hablando de borrador Ahorita que están viendo etimologías Pues van a ver que las palabras que ustedes normalmente utilizan y conocen Vienen de alguna raíz, en este caso latina En el siguiente semestre se van a meter con las griegas Pero ahorita son latinas Y la definición por esa raíz cambia Entonces tenemos que ver De qué raíz viene la palabra borrador Y dependiendo de eso es que le damos un significado Y casi, casi, casi es un significado literal Por el tipo de, por la raíz de donde proviene La definición genética En esta definición se caracteriza el objeto señalando su origen o proceso de formación O sea que al definir borrador Aquí nos vamos a centrar De qué material está hecho Cómo se elaboran los borradores La goma, ajá, está hecho de goma Mayormente los que son para borrar lápiz Y ya vimos que hay diferentes tipos de borradores Que están hechos de otra cosa Pero la esencia en este tipo de definición Es decir de qué está hecho Y el proceso La definición real Es la definición teórica Que proporcionan los científicos Y especialistas Esta es más Más detallada Y más técnica O sea no Nosotros le llamamos borrador Pero los científicos seguramente Tienen otro nombre para este utensilio Y eso Es una definición real Porque es lo que más se acerca A la realidad Cuando vemos en algún Artículo científico Que en lugar de decir Por ejemplo Planta de Chaya Tiene su nombre científico Entonces ahí estamos hablando De una definición real Tiene el nombre Y qué es Pero lo más Acercado a la realidad posible Según la ciencia Definición accidental O por accidente Como su nombre lo indica Este tipo de definición Caracteriza al objeto Ya no por sus notas esenciales Sino por las accidentales Y sin embargo Logra determinar los objetos Que se propone caracterizar Hace ratito Que María Ángel comentó De Qué es el tamaño Qué es el color Qué es el... Eso Eso son características accidentales Y podemos definir Al objeto Con esas características También Muchas... La... Muchas veces nos vamos Porque esas características Son esenciales O sea que si no las tuviera Pues no sería el objeto Como ejemplo La manzana La manzana Es... Es muchas veces... Es una fruta roja Y la... Y sabemos que las manzanas No solo son rojas Hay amarillas Tirando a verde Pero pues Hay de otros colores No precisamente rojas Y eso ya se vuelve Una característica accidental Recuerden que hay que llegar Temprano A la videoconferencia Estamos llegando Treinta y nueve minutos Tarde Por favor Si tiene un problema De conexión Lo tienen que avisar Porque si no No se les considera La asistencia La definición Ostensiva Es una definición Que se acompaña De alguna demanda Que los señale O sea Es demostrativa Cuando... Muchas veces Cuando no nos queremos Gastar en palabras Y simplemente queremos Dejar claro Que es algo Decimos Bueno Este ¿Qué es una taza? Esto es una taza Y ya Ese es el tipo De definición Ostensiva ¿Qué es la mesa? Eso es una mesa Y lo señalamos Eso es lo importante En esta definición Señalar O de alguna manera Demostrar Con el objeto Tangible Para que Pueda definirse ¿Ok? Vamos con las reglas De la definición La primera regla La definición No debe ser Demasiado amplia No podemos escribir Un testamento Para definir algo Simplemente Es El definiendo Con su definience Lo más conciso Posible Y así como No puede ser Demasiado amplia Tampoco puede ser Demasiado corta No podemos No podemos Poner algo Así como que Tres palabras Para definir algo Porque No quedaría Claro Entonces Ni muy larga Ni muy corta Lo definido Lo definido No debe entrar O estar incluido En la definición Ese es el error Que cometieron Varios Al momento Al momento De definir Borrador Borrador Sirve para Borrar Lo mal escrito O El borrador Es una goma Que sirve Para borrar No señores No señoritas No podemos Incluir Lo que estamos Definiendo En su definición Es un error Muy común Que cometemos Y hay que evitarlo Evitar Círculos viciosos También El hecho De darle Muchas vueltas A la definición Y casi Casi Repetir Lo que ya Se había dicho Y eso Provoca De alguna manera Que se amplíe La definición Pero Estás diciendo Lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Aunque sea diferente Con otras palabras Pero es lo mismo Y hay que evitar eso La definición No debe ser Negativa Si puede ser Positiva Es como decir El borrador No es un tajador Ah Y luego Mientras la definición Se pueda decir De manera positiva Hay que decirlo así Evitar Definiciones negativas O sea Que incluyan La palabra No La definición Debe ser Sencilla Y clara Y no contener Expresiones Expresiones oscuras Superfluas O metafóricas Aparte de que Tiene que ser Conciso Tiene que quedar Claro Que es Entonces El borrador Sirve para Corregir Errores Escritos Tan tan Tampoco estamos Especificando Si es con lápices Con gis O con que es Pero Estamos dejando Claro Que es El borrador Y eso debe ser Siempre Cuando vamos a Definir algo La clasificación Consiste En ordenar En forma metódica Diferentes Conceptos Subordinados Que se derivan De un Supraordenado Cuando hacemos Una clasificación Tenemos Los conceptos Generales Y cuando vamos Especificando Y bajando Se hacen Clasificaciones Dependiendo De que estemos Hablando En esta operación Intervienen En los siguientes Aspectos Primero El concepto Que vamos A clasificar Segundo El criterio Clasificador En que nos vamos A basar Para hacer La clasificación Por ejemplo Si yo tuviera Una colección De películas Y digo Quiero clasificarlas Porque pues Están así Como que Muy desordenadas Entonces En que me voy A basar Para hacer La clasificación Puede ser En orden Alfabético Puede ser Por género Puede ser Por Por Año De lanzamiento Suponiendo ¿No? Y hago Mi clasificación Basado en el Criterio Que yo elijo Y los miembros De la clasificación O sea Todos los que Se incluyan En el En la clasificación Según el Criterio Elegido Vamos a ver Las reglas De la clasificación La primera Los miembros De la clasificación Deben obtenerse De acuerdo Con un mismo Criterio Clasificador Si mis películas Las voy a Clasificar Por género Entonces Deben ser Todas Clasificadas Por género No voy a A usar Otro criterio Para clasificarlas Y que luego Se cree confusión Al momento De hacerlo Segundo La clasificación Ha de ser Completa Y exhaustiva O sea Que de Todas Todas las películas Que yo tengo A todas Las tengo Que clasificar No puedo dejar Ninguna película Fuera Todas tienen que estar En un En un grupo Por decir así En la clasificación Que se elabora Un miembro No debe estar Incluido en otro Es decir Deben excluirse Mutuamente O sea Que si Yo tengo Una película Que puede Pertenecer A varios géneros Pero no puedo Poner a la película En cada uno De esos grupos Vamos a suponer Que es una película Cómica Y romántica Y tengo mi grupo De las románticas Y mi grupo De las cómicas No puedo dividir A la película Y ponerlo En los dos O lo pongo En un lado O lo pongo En el otro Y todo lo que se Clasifique Funciona así O entra En una clasificación O entra En otra Y la clasificación Debe seguir Un orden lógico Obviamente De eso Estamos hablando Que lo Que lo debemos Mantener ordenado Y si hacemos Todo lo demás Correctamente Entonces vamos a tener Ese orden lógico Que no quede todo Disparatado Por último Está la división Como les dije Son cosas Completamente Diferentes En la clasificación Agrupamos Y en la división Separamos De un Mismo Objeto Hacemos la separación En partes Y Nos sirve mucho Para analizar Parte por parte Un todo Aquí les tengo La imagen De un De un bebé Es un humano Y pues está Su división Según Sus extremidades La cabeza Los brazos Su cuello El torso Piernas Pies Etcétera Así está dividido Este cuerpo Vamos a ver Las reglas En una división Efectuada Todas las partes Deben ser consideradas Si estoy Dividiendo Al cuerpo Humano Por partes En extremidades Tengo que considerar Todas Las extremidades Que tiene el ser humano Desde la cabeza Hasta los pies En una división Efectuada Una de las partes No debe estar Incluida En otra O sea Que no puedo Incluir Un brazo En una pierna O decir Que son lo mismo No Tengo la pierna De un lado Y está en otra parte Y la pierna Es otra cosa Brazo Pierna Las partes De la división Obtenida Tienen que ser De la misma especie Cuando ven Al cuerpo humano En la primaria Normalmente Al aprender Sobre los sistemas Que tiene el cuerpo humano No se los ponen Todos En una misma Imagen Y tampoco Lo ven En la misma Clase Primero Se enfocan En la parte Externa Las extremidades Y luego Que vamos a ver El sistema circulatorio Y te muestra La imagen Del sistema Circulatorio Nada más Y cómo está Dividido Y que si vamos a ver El sistema Gástrico Y te muestra Nada más Los órganos Los órganos Incluidos En ese sistema Y su división No lo ponen Todos juntos Y pasa lo mismo Que con el criterio De la clasificación O sea No podemos Incluirlos Al mismo tiempo Y la división Tiene que seguir Un orden Dado por el objeto Que está dividiendo O sea que Hablando del cuerpo humano Normalmente Cómo empezamos De arriba Para abajo Y es Un orden Que seguimos Para hacer Esta división ¿Dudas? ¿Seguros? Muy bien En la clase De mañana Mañana nos toca clase ¿Verdad? Sí En la clase De mañana Vamos a trabajar En el classroom Con nuestra Actividad Número 3 La actividad 3 Es sencilla Sencilla Es una tablita Nada más Y cuando estemos Mañana en el classroom Les voy a explicar Con más detalle Cómo hacer Esa tablita En las instrucciones Del ADA Aparecen Los aspectos Que le van a incluir Pero Estando ya mañana En classroom Les pongo En el comentario Cómo lo tienen Que hacer Específicamente Y obviamente Si hay dudas Tenemos Esa hora De clase Y la Atención A dudas En la tarde Para que se aclare ¿Ok? Entonces mañana Vamos a trabajar En el classroom Por favor Recuerden Recuerden también Que está su ADA 2 Para hacer Esta semana Ya estamos Martes Y no dejen Pasar mucho Tiempo Por favor Si ya no hay dudas Nos desconectamos Y nos vemos Hasta mañana En el classroom Cuídense mucho No hay dudas No hay dudas Gracias por ver el video.